Abuelo, bueno, buenas noches. Por participar en el ciclismo nocturno, pero en el marco de una preparación mucho más grande, mucho más importante. Buenas noches para todos y bueno, sí, la verdad que sí, muy contento de estar acá. Y bueno, la verdad que una fiesta muy linda, con bastante gente y bueno, así que ya en un ratito estaremos largando, así que tranquilo. ¿Cómo estuvo San Juan? Bueno, fue una carrera muy linda, con mucho calor y con mucho nivel, hay grandes ciclistas, pero bueno, se pudo llegar, que es lo más importante, en Sanos también. Así que bueno, sirvió para preparar para los próximos objetivos que se vienen. Hablando de objetivos que se vienen, en este fin de semana tenés algo por delante, desafío muy importante, como es una crono, una crono larga se podría decir. ¿Cómo estás para eso? Sí, la verdad que sí, son 34 kilómetros y bueno, lo hemos preparado mucho, fue uno de los objetivos que nos planteamos para este año, así que ya estamos a un pasito. Así que hay que cuidarte, alimentarse, descansar y bueno, esperar con tranquilidad el momento. ¿Contento por este momento que me estás pasando con la selección uruguaya, aquí en Florida con el San Antonio y de cara a lo que se viene, que son las rutas de América también? Sí, 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 por supuesto, sí, ya es mi tercer año en el San Antonio, estoy muy contento con la gente de Florida y la gente de San Antonio también, la verdad que me han tratado espectacular. Y bueno, sí, fue un orgullo representar a la selección, ya lo había hecho en dos oportunidades, pero bueno, siempre es muy lindo vestir la camiseta de tu país, así que contentísimo por eso.